que hemos podido extraer algún tipo de testimonio y posicionamiento, lo hemos hecho desde el intendente en su primer momento, desde los concejales, desde legisladores provinciales legisladores nacionales han pasado por este programa, han pasado por otros se han hecho reuniones en La Plata, en Capital Federal y en este caso también está tomando impulso la rama sindical respecto de la instalación de la planta de GNL en Bahía Blanca haciendo eje obviamente en lo que interesa, que son los puestos laborales para cada uno de los gremios que están interesados en ampliar la fuerza de trabajo que la planta de GNL, entre otras cosas, permite eso ayer se empezó a trabajar en una mesa sindical entre el Sindicato de Trabajadores del Gas ayer hablamos con Pablo Van de Gebel, con Huecara, con una intersindical portuaria y obviamente encabezando esta reunión estuvo el secretario general de la CGT y secretario general de UOCRAP, que es Carlos Boe, Carlos Julián Deitch y Andrés Villar te saludan, ¿cómo andás? Hola Julián, hola Andrés, ¿cómo andan? Uy, está re complicado Carlos, ¿qué te pasó? Bueno, era un día para hablar, pero bueno No, no, igual te escuchamos bien, te escuchamos bien vos, no fuerces de más la voz que se te escucha bien al altavoz Comentanos si nos podés resumir un poco cuál es el interés y cuál es la proyección a nivel generación laboral y puestos de laburo que hay en torno a la planta de GNL, entiendo que hace ya mucho tiempo, hay reuniones, hay capacitaciones y se estaban preparando los gremios un poco para que esto ya se empiece a concretar y parece que hay otros intereses que se han colado en el medio Sí, obvio, el tema político tiene mucho que ver en esto lamentablemente tenemos un gobierno que entrega cosas a cambio de favores y bueno, esto nos lleva al perjuicio a Bahía Blanca, ¿no? Es una locura, una obra que ya está, tiene los permisos de uso de agua la zona está marcada, YPF ya había venido a delimitar los terrenos tiene todos los permisos, da la factibilidad la ciudad da con el perfil vos imagínate que es una obra que, según dicen algunos, tiene más de 10.000 puestos de trabajo directos, estamos hablando, es una locura y estamos capacitados como ciudad y la región para abastecer esa mano de obra y si no la alcanzamos a abastecer, para hospedar más mano de obra la realidad es que para nosotros eso ya era un hecho de la noche a la mañana dicen que el gobierno negoció por los votos de la ley de base su traslado a Rionero dando algo totalmente inviable una provincia que tiene una ley de medio ambiente que no permitiría semejante locura en una ciudad que no tiene más de 5 habitantes o sea, para hacer esa obra hay que hacer una ciudad para esa obra no tenés lugar donde haya insumos donde no haya alimentos o sea, es en el medio de la nada donde tenés que albergar las 10.000 personas generar una ciudad nueva como te decía algo totalmente inviable que por una negociación caprichosa se termina limitando esto pero igual estamos acostumbrados a estas cosas nosotros ya es como que le encontramos la vuelta a esto y sabemos que la vamos a tener que pelear toda vos fijate algo muy lógico muy lógico no, muy irracional que este gobierno vos ves hoy en el Facebook o en todas las redes las fotitos de los Fernández abriendo la válvula de gas diciendo si hoy no puedes cargar gas acordate de esta foto que pensamiento tan troglodita que la gente tape la realidad por un odio o un convencimiento si bien es cierto que de esa válvulita hoy no sale gas no es porque haya sido una estafa ni mucho menos sino porque el gobierno hoy no quiso gastar 20 millones de dólares para terminar la obra que si le hubiera invertido hoy tendríamos gas y no estaríamos pasando lo que estamos pasando pero a cambio gasta 500 millones de dólares a Petrobras a Petrobras perdón para traer el gas licuado que locura ¿no? un país donde dicen que no hay plata y no hay que gastar en lugar de gastar 20 millones gastan 500 pero bueno ya lo estamos viendo creo que ya está más que claro que esto es un país del revés lo que sí entiendo que nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias vemos que que el poder político que el poder empresario pelean por la obra nosotros si bien estamos dentro creemos que también tenemos que ser visibles de esta situación es un tema que nosotros hemos hablado en CGT yo lo he hablado con los compañeros Roberto y Miguel que era necesario hacer una mesa de compartir para compartir ideas y aportar para lograr que esto se dé principalmente es una mesa de chica que son los actores principales en la construcción de esto están los compañeros los compañeros de camioneros los compañeros fleteros los de la portuaria que trabajarían todos Hugo Crahuécara y obviamente el sindicato de gas que haría la manipulación de la planta pero no hay que olvidarse que estando esa obra finalizada va a darle trabajo al 100% de los gremios que hoy integran a CGT por eso no es un tema menor no es un tema que salimos fuera de la CGT ni mucho menos esto es todo dentro de la misma coyuntura y nada dispuestos a a pelear y dar lo que haya que dar para que la obra quede en la ciudad Carlos da la sensación por lo menos sin tener la información de la decisión que va a tomar el gobierno o demás por sobre todo las actitudes que están teniendo de presente no solamente todo el aspecto político bahiense los mismos concejales ustedes y demás hay mucho miedo a que la obra se vaya detrás ¿qué se necesita de parte de Bahía Blanca de todos estos sectores involucrados para hacer y darle el brazo a torcer en caso de que se tome una decisión contraria? No, a ver no se necesita nada las condiciones están dadas la obra ya prácticamente estaba aprobada lo que tenemos que hacerle entender al presidente que no puede jugar y aparte tampoco jugar con los intereses de las empresas imagínate lo que le va a generar a Petrona invertir en ese proyecto en un lugar en el medio de la nada imagino que cuando el dueño de Petrona baje para ver el proyecto y no tenga un hotel o un aeropuerto donde aterrizar se va a querer matar pero bueno en lo que creo que sí toda la comunidad de Bahía en esta tenemos que estar y hacerle llegar el mensaje al presidente y a los legisladores de que la obra tiene que quedar en Bahía no hay otra es inviable es impensable que se pueda hacer en otro lado de hecho no han dado ni un argumento validero para que se entienda que la obra debería ser ahí en puntas coloradas Carlos me interesaba esto que comentaste previo respecto de los gremios involucrados en la etapa principal de la construcción bueno ustedes seguramente desde Boca van a estar muy interesados en la generación de esos puestos laborales más o menos charlando con los otros con los otros referentes y dirigentes ¿podés contar un poco quién interviene en cada parte de la cadena y qué puestos laborales se pueden generar porque me imagino que eso también es muy interesante porque te vas dando cuenta y dices che esto nos venía que beneficia a todos los sectores y las ramas no, a ver en la medida principal es una obra de construcción donde cual Huocra y Huocara son los que hacen el puntapié inicial de la obra pero los materiales hay que ir trayéndolos lo cual eso generará maniobra de compañeros camioneros y también compañeros de fleteros porque las empresas no van a tener abastecimiento propio de vehículo y van a tener que contratar fletes es una obra gigantesca pero realmente gigantesca bueno obviamente eso se trabaja sobre agua va a haber un laburo sobre agua donde van a trabajar todos los integrantes de la zona portuaria los conductores navales los metalúrgicos navales el SOMU todos no quiero olvidarme ninguno vos sabes que en lo que es el agua está muy repartido son muchos los gremios que participan este si la intersindical portuaria sería en general si olvidate que hay inter interformar lo que es el proyecto de obra este y bueno nada o sea después tenemos un poco de trabajo de los compañeros metalúrgicos que tienen que hacer trabajos en taller pero el tema es el después la inversión o sea comercio todas las industrias se van a reactivar en base a este proyecto la industria hotelera la industria del seguro todas todas las industrias van a van a prosperar con esto por eso creo que es algo de interés de todos ¿no? Carlos te agradecemos muchísimo y vamos a seguir obviamente de cerca como lo venimos haciendo bueno yo creo que todos los medios y todos los bahienses que más o menos hemos podido conocer algo por lo menos un principio de lo que fue este proyecto y queremos que quede acá para ver qué sucede finalmente gracias recuperate Carlos seguro dale dale la idea para cerrar era en cierta forma dejar plasmado que los gremios estamos en el tema entiendo como dijimos hoy está todo el mundo peleando por esto pero por ahí no tenemos la publicidad o la presencia que deberíamos bueno la marcamos nosotros porque tenemos que ser y sabemos que somos parte de esta discusión así que bueno nada muchísimas gracias por el espacio a vos Carlos y recuperate dale chicos gracias abrazo hasta luego la palabra del secretario general de la CGT1